Antes de que inicie el video les quiero comentar amigos que estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores Por ello es que voy a hacer el primer giveaway del canal en el cual te vas a poder ganar la jersey de tu equipo favorito Ya sea de la liga MX o de Europa Lo único que tienes que hacer son seguir estos 3 pasos que les voy a dar a continuación Tienes que suscribirte al canal dando clic en el botón de suscribirte que está en la parte de abajo También lo que tienes que hacer es ir a Instagram y seguirme en mi cuenta personal y también seguirme en la cuenta del canal Estos links se los estaré dejando en la descripción del video También para comprobar que hicieron los 3 pasos tienen que mandarme un mensaje vía Instagram Donde me muestren que ya están suscritos y que ya están siguiendo las cuentas de Instagram Si realizaste correctamente estos 3 pasos y ya te contesté el mensaje que me mandaste a Instagram Ya estás participando en el giveaway del canal Los ganadores los voy a decir el día 6 de septiembre de este año Así que estén muy atentos a las redes sociales del canal y a los videos que estaré subiendo próximamente Bueno sin más preámbulos vamos ahora si con el video Terminó la jornada 3 del torneo Guardianes 2020 El día de les traigo los goles, la tabla general y los resultados de esta jornada 3 La jornada arrancó con el partido del Pachuca contra el Querétaro Mismo que los Tuzos ganaron un gol a cero con este gol de Víctor Dávila al minuto 6 Los Cholos de Tijuana y los Tigres nos quedaron a deber y empataron a cero goles en el Estadio Caliente El Mazatlán FC consiguió su primera victoria en su historia al derrotar 2 goles a 1 al Toluca Al minuto 15 Jorge Padilla manda un centro que remata Fernando Aristigueta para así anotar el 1 a 0 Al minuto 28 el ecuatoriano Michael Estrada empataría el partido Y dos minutos después volvería a marcar Fernando Aristigueta para darle su primera victoria al Mazatlán FC en la Liga MX Las Águilas del América empataron a un gol contra los Rayos del Necaxa El primero del partido lo anotaría Federico Viñas al minuto 6 Y Lucas Paserini de penal al minuto 51 empataría el partido a un gol La máquina del Cruz Azul se impuso dos goles a cero a la Fiera de León Al minuto 3 Juan Escobar anotaría este gol para darle la ventaja a la máquina Y por último Santiago Jiménez al minuto 90 de penal culminaría la victoria de la máquina 2 a 0 En un muy buen partido Monterrey y Santos Laguna empataron a dos goles Al minuto 9 Nico Sánchez subiría en el marcador a Rayados Al 24 error en la salida de Rayados que aprovecha Eduardo Aguirre que le sirve un valor a Julio Furch que anota el del empate Ya en el segundo tiempo Nico Sánchez anotaría un autogol para subir en el marcador a los Guerreros de Santos Y al minuto 90 Daniel Parra conseguiría el gol del empate El Puebla sorprende a las chivas de visitantes y las derrotan un gol a cero Al minuto 63 Brian Angulo le manda un pase a Santiago Urmeño que controla y de volea le pega primer palo para anotar el gol de la victoria En un partido lleno de polémica arbitral los Pumas empataron a uno con Juárez Al 54 penal para los Pumas mismo que Carlos González cobraría y anotaría Y cinco minutos después Maxi Olivera anotaría este increíble golazo de tiro libre para empatar el partido La jornada terminó con el partido del San Luis contra el Atlas Mismo que terminaría empatado a uno Al minuto 19 Javier Correa adelantaría en el marcador al Atlas Y al minuto 35 Mauro Quiroga de cabeza empataría el partido a un gol La tabla general terminó de la siguiente manera Estos son los partidos de la siguiente jornada Ya sabes que si te gustó el video dale like y suscríbete al canal Ya que subimos más videos con esta temática Bueno, nos vemos hasta la próxima Adiós